¡Madres y padres del mundo! Hemos vuelto a salir de casa y en esta ocasión hemos venido a Tarriba. Bueno, ahora estamos en San Felices de Buelna y vamos a hacer una ruta circular de aproximadamente 10 kilómetros. Nosotros en esta ocasión hemos decidido empezar la ruta por el tramo empinado. Vamos a empezar la ruta con un desnivel más acusado, pero luego la bajada es una bajada muy suave y muy continua hasta el final de la ruta prácticamente. Esta ruta esconde algo muy especial y es que está plagada de unos seres que ha tallado Emeterio Lombilla Portilla, que es un lugareño de por aquí que se está dedicando a tallar unas esculturas de madera que están dando bastante protagonismo a esta ruta. Esta ruta es en el monte de Texas, por si no lo he dicho antes, y vamos a ver si encontramos a esas criaturas, porque están muy escondidas. Vamos a por ellas. No sé si lo tenemos todo. Gualki-talqui, mochila de porteo, cuerda. GPS, podéis descargar la ruta en Wikiloc. Buscadla. Vamos a empezar. Por aquí. Me he entrado. Me parezco un poco el hombro que está ese de Mary Poppins. Me marco mucho esa película. Aquello de ahí abajo, los corrales de buena. Los corrales de buena. En medio de esta subida de hormigón encontramos el primer ser escondido dentro de una frinca particular. En aquel roble hay una bruja. Eso que veis ahí es un depósito contra incendios, para en época de incendios, en invierno, pues vienen los helicópteros con una cosa que se llama bambi. A ver, a ver. Viene el helicóptero en invierno, se posa arriba, baja el bambi, coge agua y se va al incendio. bueno estamos terminando lo que es la subida que hemos empezado ahí abajo y ya nos encontramos con los primeros pinos así pintorescos pino pintoresco cuando veáis estos volardos esta portilla bueno ya a partir de aquí hacia abajo es todo bajada hacia abajo bueno esto que veis aquí no es un abrevadero esto es un pozo de agua para que el dispositivo de contra incendios de cantabria en época de incendios venga aquí con la autobomba mete por uno de esos por un extremo de por aquí por un agujero mete el mangote de aspiración del camión ese que mangote de aspiración suena un poco violento pero se llama así llena la cuba del camión y se marcha a extinguir vamos creo que hemos encontrado el acceso a uno o dos muñecos que hay ahí por dentro muñecos no ser estalladuras sus trabajos de etéreo por si no había suficientes tesoros en esta ruta nosotros como siempre vamos a esconder uno más os cuento donde de la que bajamos por la pista de ver al oso y al musgoso antes de llegar a este puente nos metemos por este caminito vamos por el camino y tenemos que atravesar lo que parece un cauce seco estamos en pleno deshielo y ahora baja bastante caudal de agua esto está seco no creo que baje agua en ningún momento pero bueno con toda el agua que lleva al río y ahora está seco vamos soli veis este árbol de aquí bueno pues hay que seguir por esta por este caminito y al pie de este árbol vamos a encontrar el lugar en esta piedra a ver dónde estamos nos vamos a esconder bajo esta piedra en un cabo mayor si allí también hay muñecos eh aquí podéis ver el vídeo en el que hemos escondido en el faro de cabo mayor el puente del diablo bueno quieres meter el muñeco en la bolsa como mayor pincita para tu patata menos que tu eres patata pero tranquilo ahora que la patata mira mira dónde está la patata aquí debajo aquí debajo vamos a meter nuestro tesoro por favor si venís a buscar este tesoro traéis otro de casa y cuando lo cojáis dejáis otro en su lugar para que otro niño que venga a coger el tesoro venga con otro muñeco lo deje y se coja y coja el que habéis dejado vosotros y así el geocaching continúa el geocaching consiste en esto vale en compartir no sólo en coger mira que fuerza tengo tiene una fuerza sobrehumana bueno aquí encontramos un área de recreo bueno con mesas y parrillas para comer y como es una ruta circular hay quien empieza la ruta aquí porque aquí también encontrar sitio para aparcar nosotros hemos preferido hacerla esta parte de bajada pues bueno porque ya habéis visto a los niños con la bici como han bajado todo esto súper bien hemos llegado al punto en el que está la masa de coníferas yo a juzgar por la corteza de estos árboles diría que son que son secuoyas o algo así la verdad es que las coníferas es un poco mi asignatura pendiente yo juraría que estos son secuoyas o el pseudo chuga es curioso la corteza si pasáis por aquí por favor no la arranquéis pero si la queréis tocar es súper blandita es una cosa parece esponja o algo así me encanta el sotobosque de las coníferas porque es un sotobosque súper súper limpio no tiene maleza no hay nada es un sotobosque súper claro me encanta y después de este último tramo de asfalto es donde cierra la circular que hemos hecho pero vamos a seguir un poquito más adelante porque vamos a comer ahora vamos kikiri hemos venido a comer al área recreativa de Tarriba y me gusta mucho este cartel aparece en todos los árboles que hay plantadas que hay plantados por toda esta zona y aquí tenemos la secuoya bueno esta es la segunda vez que yo he venido a hacer esta ruta la primera vez hice la ruta en sentido contrario hacía mucho frío y había muy 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 poca gente hoy en este sentido me ha gustado que la mayoría de la ruta la hemos hecho en la pista ha sido de bajada salvo el primer tramo de subida que es un poco intenso pero luego de bajada súper ameno y lo que no me ha gustado es que lo menos hemos contado como 40 coches subiendo y motos y bueno me ha parecido un poquito no sé no como que se pierde la cosa esa de ir al monte a disfrutar de la naturaleza bueno si tienes que estar cada 10 minutos o cada 5 minutos echándote a un lado para que pase un coche para ver las estatuillas es más hasta ha habido varios ratos en los que oliver ha estado preguntándome muchas veces a ver cuando llegábamos al monte y cuando llegamos al monte y cuando llegamos al monte es que no paran de venir coches cuando llegamos al monte digo es que ya estamos en el monte yo por favor os pido que hagáis la ruta andando si os ha gustado dale a like si no os ha gustado dale a like te suscribes en la en el arbolito de ahí abajo y compartes para que todas las familias que vean este vídeo puedan conocer este entorno tan maravilloso buscar nuestro tesoro y disfrutar de la naturaleza como en nuestro canal deseamos hasta la próxima vamos a comer y 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 Gracias por ver el video.